y esperemos que lo que viene pues lo disfruten muchas gracias a los compañeros por el apoyo para poder recibirlos a todos y pues esperamos vernos pronto tenemos una invitación y luego les notificaremos la fecha precisa y el lugar por lo pronto pues agradecemos mucho su presencia nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros y esperemos seguir cada vez asistiendo un grupo más nutrido y poder este pues no dejar de estar compartiendo estos agradables momentos muchas gracias compañeros se me había pasado una cosa perdón lo de pedirles el apoyo para ahora sí que la cena baile el convivio magno de la generación este pues con toda pena queremos pedirles el apoyo porque ya saben que para reservar para reservar música y para reservar este el lugar el platillo tenemos que ahorrar el 50% para que se nos reserve el lugar y pues vamos a ahora sí que los que les decía a los que gusten que puedan ahorita dar alguna aportación a los municipios se los vamos a agradecer 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 Gracias.